A esta amiga, colega, hermanita, sí, porque compartimos en varios roles, gracias a Dios, y eso es bendición. Y hablar con ella de que este magnífico evento desde Santiago para el país ya cumple 25 años, quiere decir que el esfuerzo, que el trabajo, que la dedicación, que el hacer las cosas de manera correcta, sí funcionan y que dan excelentes frutos. Qué bueno es poder recibir a mi querida amiga Yomaris Gómez, aquí en Ustedes y Nosotros, Expo Turismo, ya viene. Bienvenida. Yo feliz, como siempre. Gracias. Un abrazo al jefe que está por ahí. No hay jefe, dice Fabián. Bueno, mira, excelente, muchas gracias. Tú has estado con nosotros, has vivido todo este proceso de estos 25 años, porque aquí nosotros, aparte del evento, hemos encontrado esa gran complicidad con ustedes, con los amigos, con los medios, y eso nos ha ayudado mucho a proyectar este evento y a Santiago como destino turístico, que es lo que siempre nosotros hemos querido proyectar, ofrecer a la gente, saber de que pueden venir aquí, de que pueden hacer muchísimas cosas buenas aquí en la ciudad de Santiago, sobre todo visitar nuestros monumentos, una gastronomía, y disfrutar de ese corazoncito que ofrecen nuestra gente, que es la cultura, y el cariñito que en muchas ciudades no se lo da. Eso es así, sin duda alguna. Entonces, Expo Turismo Yomari, 3, 4 y 5 de junio próximo, en el Gran Almirán, que ahí es la cita. Cuéntame del montaje, cuéntame de quiénes, cuántas empresas van a participar. Háblame, dame detalles, por favor. Bueno, sí, tal como dice, 4 o 5 de junio, el día 3 inicia el acto inaugural. Este año, como todos los años hacemos reconocimiento, este año vamos a reconocer al ministro de Turismo, David Collado, y también al gabinete de turismo, que está presidido por el presidente de la República, don Luis Abinader, y así que vamos a hacer ese reconocimiento en el acto inaugural. El evento se abre al público a partir de las 6.30 de la noche. Ese día está abierta la feria hasta las 10 de la noche. Y luego el sábado iniciamos nosotros como una serie de conferencias, de eventos, de desayuno corporativo. Por ejemplo, tenemos a las 8 de la mañana un desayuno corporativo. A las 10.30 de la mañana invitamos a todos los empresarios y al público que quiera conocer un poco acerca de la extensión del Aeropuerto Internacional Cibao. Ahí tenemos los ejecutivos del Aeropuerto Internacional Cibao dando la primicia de todo lo que va a hacer y lo que esto significa para Santiago. Al mediodía tenemos un almuerzo corporativo y a las 2.30 de la tarde estamos presentando una gran primicia. Por primera vez los ejecutivos del Monoriel, la empresa que va a construir el Monoriel, y el ferry de Santiago, pues estarán también dando informaciones acerca de por dónde va, qué es lo que van a hacer, en qué consiste el proyecto. Y realmente lo que va a significar esta gran obra para Santiago como ciudad. Y luego entonces tenemos a las 4 y media de la tarde un turno para que los miembros de Adonfretour, como tú, como Fabián, y como muchos periodistas amigos, pues hay una gran conferencia dirigida a todos los periodistas del sector turístico. Vamos a recibir más de 60 periodistas que vienen de todo el país, incluyendo la presidenta de la Asociación de Prensa Turística, Jenny Polanco, que estará con nosotros. Y luego a las 5 de... Bueno, vamos a presentar algo que, señores, es lo que nosotros estamos ofreciendo ahora como destino, y es el son de qué. Quiere decir que si usted quiere, es ver... ¡Ay, los pepines! Un show de los pepines. Entonces a las 4.30 de la tarde tenemos ese show en el evento, y luego cerramos con un gran espectáculo ese sábado. Y luego el domingo, entonces inicia todo lo que son la presentación de los productos internacionales. Tú sabes que la gente va a buscar los precios de Turquía, Dubái, Europa, Colombia, que está muy de moda. A planificarse con tiempo. Entonces desde las 10 de la mañana del domingo, horario ocurrido, hasta las 3 de la tarde tenemos presentación de todos los productos internacionales con rifas, regalos. Ahí tenemos, señores, hasta viajes internacionales. Participe, es gratis para la gente que quiere hacer una vacación para el próximo año, para este año. Es decir que tenemos de todo. Realmente la preparación de 25 aniversarios para nosotros es muy importante, sobre todo que como tú, la pregunta que me hiciste con relación, ¿cuántos hoteles tenemos? Señores, tenemos más de 150 empresas, incluyendo 16 cadenas hoteleras de las más importantes de la República Dominicana, los hoteles de Punta Cana, Samaná, Vaya Ibe, Sosúa, Cabaret de Puerto Plata. Todo lo que usted ha pensado en unas vacaciones, solamente en un solo lugar, es el gran encuentro, el día viernes 3, sábado 4, y domingo 5 de junio. Es decir que, además, que nos sigan a través de las redes sociales. Nosotros iniciamos ya regalando un fin de semana en los hoteles Bahía Príncipe, para todos nuestros seguidores que entren ahora a nuestro Instagram de expoturismo.stgo, y ahí puede participar. Y, bueno, como siempre, Grisel, tú sabes que eso es abierto al público y que tenemos de todo para nuestra gente, no solamente de Santiago, porque el evento se celebra en Santiago, pero es un evento nacional. Claro que sí, y que eleva nuestra dominicanidad, sin duda, porque República Dominicana lo tiene, mire, todo. Y en expoturismo está toda esa gama que necesitamos cuando pensamos en unas vacaciones. Gracias, Yomar, y sabemos que va a ser todo un éxito. Esto es una celebración grandiosa. Son 25 años, ya, de muchísimo trabajo de expoturismo, elevando eso que somos nosotros los dominicanos, con nuestros recursos y con nuestra personalidad, que es lo importante. Sabes que esta es tu casa siempre y que sabemos que va a ser todo un éxito. Expoturismo en esta edición. Así es, muchas gracias a todo su público y saber que lo esperamos allá. Y que tanto tú como Fabián, todos, forman parte de este gran evento, porque expoturismo es de todos. Así es, y lo hacemos con muchísima alegría y muchísimo cariño. Un abrazo que alcance a Ramón. Así es, gracias. Y gracias por venir al programa. Yomar y Gómez, expoturismo 2022, 3, 4 y 5 de junio próximo en el Odelpa, Gran Almirante, aquí en Santiago. Usted no se lo puede perder. Seguimos con más de La Mejor Forma de Decir. Buen provecho.